Escocia, puntitos, no sé qué es eso, mi cama, Britney Spears, vestido de quinceañera, un saco, de pollo, calzoncitos, bueno, me voy, nos vemos, chao, esto es un hasta adiós, pero no es un hasta siempre, más bien es un hasta luego, pero no es un hasta siempre, y bueno, me despido, espero estén bien, adiós.